Caillou Vas a ser un gran hombre Solo un niño soy y yo creciendo voy Exploro todo, soy Caillou Hay mucho que hacer, mucho por conocer Ven, te invito, soy Caillou Mi mundo gira, igual nunca es Con mis papás mi camino hallaré Duro no es crecer, cuando me siento bien Yo me divierto, soy Caillou Caillou, Caillou Soy Caillou ¡Caillou! ¡Soy yo! Todos somos campeones Hola Clementine, ¿para qué haces el listón? Me lo gané en mi clase de natación Yo me gané uno en la fiesta de la oficina de mi papá Fui el mejor corredor Yo corro rápido también Tú no me alcanzas, tú no me alcanzas ¿Qué te pasa, Caillou? ¿No vas a tratar de alcanzarlos? No soy tan rápido como ellos No te des por vencido Tú eres bueno en muchas cosas Yo quisiera ganar un listón como Clementine Pues tal vez puedas Me has dado una magnífica idea, ahora vuelvo Tú no me alcanzas ¡Gracias! ¡Bum! La abuela pensó que podía ayudar a Caillou a ganar un listón Muy bien niños ¿Quién quiere jugar unos juegos? Tengo muchos listones que pueden ganar ¡Yo quiero! ¿Tú no quieres jugar con ellos, Caillou? ¿Ganaré un listón? No lo sé, pero te divertirás intentándolo ¿Caillou? ¡Espérame, abuela! En esta carrera Tienen que caminar de punta a talón Así Con un pie delante del otro Todo el camino hasta el listón blanco ¿Todos listos? En sus marcas ¿Listos? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hurra! Clementine ganó ¡Sí! Caillou estaba triste porque no ganó, pero estaba decidido a ganar el siguiente. Todos lo hicieron muy bien. ¿Listos para otro juego? ¡Sí! ¿Qué tal una gran sonrisa para la abuela? Muy bien. Adorable. ¡Oh! ¡Uy! ¡Ya encontré la más grande! ¡Lio es el ganador! Buena sonrisa, Lio. ¡Gracias! ¿Qué te pasa, Caillou? Quiero ganar un listón. Ya lo sé, hijo. Pero recuerda, son juegos. Se supone que los juegos son divertidos. Decidió que su mami tenía razón. Él estaba muy preocupado en ganar un listón y no tanto en divertirse. ¿Quién quiere jugar otro juego? ¡Yo! El siguiente concurso fue el payaso más gracioso. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Rosy gana! ¡Es la más graciosa! ¡Una! ¡Yo gané! ¡Yo gané! Ahora, esta es una carrera de obstáculos. Primero brincan sobre este colchón y caen con los dos pies. Luego brincan de cojito sobre la pelota, así. Luego recogen la pelota y se paran sobre esta línea y la arrojan a la canasta. Si entra, corren tan rápido como puedan y vuelven a la línea. En sus marcas. ¿Listos? ¡Rosy! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Sí! ¡Quítate de mi camino, Gilbert! ¡Gilbert! ¡Cato travieso! ¡Estropeaste nuestro gran final! ¡Qué rápidos son! ¡Te felicito, Leo! Caillou se estaba divirtiendo tanto ahora que se olvidó de ganar listones. El siguiente concurso de la abuela era no reírse. Pasara lo que pasara, no podían sonreír, reírse o carcajearse. ¡Rosie, ven acá! ¡Ayúdame, Rosie! Hay que hacerle ir a los otros. Lo que vamos a hacer es que tú... ¡Ahora las tres! ¡Caillou es el ganador! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Caillou ganó! ¡Yo gané! ¡Yo gané! ¡Yo gané! ¡Lo logré! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien, Gilbert! ¡Tú también te ganaste un listón por tener el mejor ronroneo! ¡Muy bien, Gilbert! ¡Más fuerte cada día! ¡Cuidado, niños! ¡Esa canasta está pesada! ¡Voy a cargarla lo que falta yo solo! ¡Está muy pesada para ti, Caillou! ¡Déjame ayudarte! ¿Quieres? Quería ser tan grande y tan fuerte como su papá. ¡Bonita! ¿A dónde van? ¡Ya es hora de comer! ¡No tengo hambre! ¡Rosie, hambre! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Eso no! ¡Las vacas comen pasto! ¡No las Rosies! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Podemos jugar en el pasamanos hasta la hora de comer? ¡Está bien! ¡Yo también puedo! ¡Me encanta colgarme como mono! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Caillou estaba cansado de ser pequeño. Él quería ser grande y fuerte. ¿Quiere que le ayude, señor mono? Uno. ¡Uh, uh, uh, uh! Dos. ¡Uh, uh, uh! Tres. ¡Uh, uh, uh! ¡Cuatro! ¡Lo hice! ¡Claro que sí, hijo! ¡Muy bien hecho! ¡Oh, mira eso, Caillou! ¿Ya viste? ¡Un nuevo pasamanos! ¡Y más grande! ¡Guau! Ey, pueden ser los primeros en usarlo. ¡Gracias! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. El otro solo tiene cuatro. Papi, por favor, ¿puedo tratar? Uno. Uh, 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 uh. Dos. Tres. Cuatro. ¡Uy! ¡Oh! 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 ¡Muy bien, Caillou! Caillou estaba triste porque no pudo llegar hasta el final del pasamanos. ¡Voy a ser un mono también! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien hecho, Lio. ¿Puedo hacerlo otra vez? ¡Claro que sí! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Caillou realmente quería continuar. Pero sus brazos estaban muy cansados. Y sus dedos ya no podían sostenerlo. ¡Oh! Solo pude hacer cuatro. Tú hiciste uno más que yo. Cuatro es mucho. Cinco también. En el otro pasamanos habrían llegado hasta el final. Pero yo quiero cruzar todo este pasamanos, papá. Primero tienes que hacerte más fuerte. ¿Cómo me hago más fuerte? Yo sé la respuesta a esa pregunta. ¿Quieren que se las diga, niños? ¡Sí! Mmm. Para ser grande y fuerte, tienes que... ¡No puedo decirlo! ¡Papi! Está bien. Te lo diré. En el mantel de picnic. Es hora de comer. ¡Está bien! ¡Sí! ¡Maricosa, maricosa, maricosa! Hola, mami. Estuvimos colgándonos como monos. Bueno, creo que tengo algo para estos dos pequeños monos. Parece que ya es la hora de comer. ¡Dinos, papi! ¿Decirles qué? ¡Dinos! Lo que tenemos que hacer para crecer grandes y fuertes. Para ser grandes y fuertes, tienen que... ¡Un momento! ¡Ustedes ya lo saben! ¿Quién se los dijo? ¡No sabemos! ¡Díganos! Para crecer mucho, deben comer comida sana. Como frutas, verduras y sándwiches. Y tomar bebidas sanas como jugos y leche. ¡Ja, ja, ja! ¡Papi! ¡Eso ya lo sabía! ¡Ja, ja, ja! También ayuda a dormir mucho en la noche. Y hacer ejercicio durante el día. Ustedes hacen ejercicio cuando juegan. Crecer fuertes va a ser fácil. Porque esas son mis cosas favoritas. ¡Las mías también! ¡Yo voy a ser muy, muy fuerte! ¡Ah, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Quién quiere más leche? ¡Yo! ¡Ya, ya! Yo también, por favor. ¡Muu! ¡Je, je, 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 je! ¡Hola, Caillou! ¡Billy, mi cadena se zafó! ¡Guau! ¡Tú sí que eres fuerte, Billy! ¡Ya está lista! ¡Gracias, Billy! ¡Caillou! ¡Te estás haciendo fuerte! ¿De verdad? ¿Tú crees? ¡Claro que sí! Hace un año no podías levantar la bicicleta. ¿En serio? ¡Oye, papi! ¿Sabes qué? ¡Ya soy más fuerte! ¿Ves? Caillou sabía que tomaría tiempo el volverse grande y fuerte. Pero él podría hacerse un poco más fuerte cada día. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo quiero ser grande ahora Yo quiero ser grande ya, yo quiero ser grande ya Quiero hacer cosas que los grandes hacen ya Tal vez podría manejar un auto real Si fuera grande sería una estrella de fútbol Yo iría a un gran carnaval, me divertiría más Comería sin parar Tarde me iría a dormir, yo quiero ser grande ya ¿Pero saben qué? El ser pequeño también es bueno Ser pequeño está bien, que más da ya creceré Cosas hay que puedo hacer, que hago antes de crecer En mi triciclo andar, iré en los hombros de papá Muy pequeño yo soy y juego bajo el sillón No paro de jugar, mis amigos siempre están Ser pequeño está bien ¿Saben qué? Ser grande puede esperar No más ruedas de seguridad ¿Qué haces, papi? Voy a lavar las ventanas, Caillou ¿Te ayudo? Sí, claro Caillou 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 Esto es demasiado grande para ti, Caillou Ten, ¿por qué no me ayudas con esto? Yo llevo lo demás Está bien Listo, ya están limpias Hicimos un buen trabajo, ¿verdad, papi? Claro que sí Gracias por ayudar, Caillou Este triciclo se está haciendo más chiquito o mi nena está creciendo Ven Sí Roshy, niña grande Mírame, papi Tú estás creciendo también Hola, Caillou ¿Quieres dar una vuelta? ¿Puedo ir? Sí ¿Puedo ir yo también, Sara? Yo ya estoy listo ¡Vámonos! Ese es el triciclo de Rosie Tú tienes tu bici, papi ¿Puedo ir yo también? Como Sara ¿Crees que estás listo para intentarlo sin esas ruedas? Quiero intentarlo, ¿sí? Yo anduve con las ruedas de seguridad mucho tiempo, Caillou Y apenas me las quité hace poco Yo ya soy un niño grande No creo necesitar ya esas ruedas Está bien, vamos a intentarlo Pero vas a tener que practicar y ser muy valiente El cambio a dos ruedas no es fácil ¿Podemos regresar y quitárselas ahora? ¿Y por qué no? Caillou Caillou imaginó que estaba compitiendo sin sus ruedas de seguridad Y que lo hacía con adultos Caillou Caillou ¡¿A dónde vas?! Ibas tan rápido que perdiste el camino Es por aquel lado ¡Vamos, Caillou! ¡Vamos, Caillou! ¡Ánimo, Caillou! ¡Puedes hacerlo! ¡Sí! Papi, por favor, no me sueltes Tal vez debamos parar un rato Y seguir más tarde Yo no estoy cansado ¡Mami, mira esto! ¡Mami, mira esto! ¡Caillou! No entendía por qué no podía andar en su vida Y sí, sin las ruedas de seguridad Creo que mi bicicleta está cansada Ven, Rosie Vamos a cambiarte esa ropa mojada Caillou ¿Puedes ayudar a Rosie con los zapatos mientras yo contesto? Está bien, Rosie No, yo lo hago, Caillou Ese no va ahí, Rosie ¡Yo lo hago! Ese zapato no va en ese pie Déjame ayudarte ¡No, yo lo hago! ¡Soy niña grande! Rosie cayó Parece que algo no está bien aquí, hija Déjame ver Andar sin ruedas de seguridad es difícil, ¿verdad? ¿Por qué no puedo hacerlo? Porque aún no estás listo, hijo ¿Como Rosie con sus zapatos? Sí Algún día ella podrá ponerse sola sus zapatos Y tú podrás andar en bicicleta por todo el vecindario Ya verás Tal vez debería usar las ruedas de seguridad por más tiempo, ¿verdad? Creo que es muy buena idea Porque, ¿sabes qué? Hay un tiempo para cada cosa Hola, Caillou ¿Quieres ir a dar una vuelta? Pero no puedo alcanzarte Descuida Esta vez no voy en bici Estoy aprendiendo a patinar Así que no iré rápido No te preocupes, Sara Ni yo ¿De qué te estás riendo? Necesitas ruedas de seguridad, papi Vas muy rápido Creo que tienes razón, Caillou Caillou y su familia estaban cenando Todos estaban comiendo Todos excepto Rosie Por favor, termina tu cena, hija ¿Qué pasa, Rosie? Mira, Rosie, ya terminé No has comido nada ¡Rosy, no hambre! Pero el espagueti es rico Caillou se preguntaba Por qué su hermana estaba de mal humor Y la mamá y el papá Vieron al pájaro bebé Mover las alas Y volar solito Y pensaron que el pájaro bebé Iba a ser un gran muchacho Es decir, un gran pájaro Se acabó Fue un cuento muy bonito, Caillou Muchas gracias Tui, tui Mira, papi Soy un bebé pájaro Tui, tui Y yo soy el papá pájaro Que baja a tomar al pajarito Y lo lleva a su nido ¡Otra vez! Ya es hora de que el pájaro bebé Se duerma Yo quería contarte otro cuento ¿Puedes contarme otro cuento? ¿En serio? Claro Mañana en la noche ¿Qué tiene Rosie? Sigue llorando Y no se comió su espagueti Va a estar bien Le están creciendo los dientes Y eso duele un poco Mis dientes no duelen No, pero cuando eras pequeño como Rosie, sí ¿Ah, sí? Sí Yo podría consolar a Rosie Tal vez puedas ayudar, Caillou Ve si puedes hacer que se duerma Muy bien A Caillou no le gustaba oír llorar a su hermanita Él quería hacer que se sintiera mejor Caillou Shhh, Rosie ¿No te puedes dormir? Trata de cerrar los ojos Caillou trató de pensar en qué haría su mamá ¿Quieres que te cante una canción? Caillou canta Duérmete, Rosie Duérmete ya Que ya es de noche Y hay que dormir Si te duele un diente Mañana estará mejor Así que duérmete, Rosie Duérmete ya Caillou estaba orgulloso de su canción Pero Rosie no se había dormido ¿Quieres que te vas? No, Rosie Ya te tienes que dormir Entonces tuvo otra idea Un momento, Rosie Caillou pensó que un juguete especial ayudaría a su hermanita a dormir Solo tenía que hallar el correcto Este es mi favorito Ven, Rosie Te presto mi camión de bomberos ¡No! Está bien, mami Fue mi camión de bomberos Ah, Gilbert Eras tú Ven a acostarte con Rosie ¿Ves? Gilbert se va a dormir Y tú tienes que dormir también, ¿sí? Rosie quiere conejito Está bien, Rosie Pero no podía hallar al conejito No encuentro al conejito Pero aquí está tu cangurito ¡No! De repente, recordó en dónde había visto al conejito Ahora regreso ¡Gilbert! ¡El conejito de Rosie! ¡Gracias, Gilbert! ¡Gracias, Gilbert! ¡Gracias, Gilbert! ¡Gracias, Gilbert! Voy a contarte un cuento que te ayudará a dormir Mmm... Vamos a ver... ¡Ajá! Un día, Rosie y Caillou fueron a la feria Y se subieron a un gran carrusel En un canguro ¡Sí! ¡Sujétate fuerte, Rosie! ¡Eh, cangurito bonito! El canguro llevó a Rosie y a Caillou por toda la feria Y luego el canguro saltó muy, muy alto ¡Mira, Rosie! ¡Volamos como pájaros! ¡Rosie y Caillou vuelan! ¡Volar en el cielo fue muy divertido! ¡Volar en el cielo fue muy divertido! ¡Y volaron hasta llegar a las estrellas! ¡Uy, brillan! ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Bonito! ¡Oh! 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 Rosie y Caillou le dijeron adiós a su nuevo amigo canguro Y se fueron a la cama Fin A Caillou le dio gusto haber ayudado a Rosie a dormir Y él tenía mucho sueño también ¡Ay! Buenas noches, Rosie Dulces sueños Buenas noches, hermano Caillou Caillou, el bombero ¡Rosie y Juan! ¡Aldo! Yo soy un semáforo ¡Sigan! ¿Puedo usar tu casco, Caillou? Pero yo lo quiero usar. Atención, es hora de ordenar, niños. Ya está por llegar nuestro visitante especial. Caillou se sentía mal por no dejar a Leo usar su casco. Pero él quería usarlo cuando llegara el invitado. ¡Es mío! ¡No, es mío! Yo lo tenía primero. Yo lo tenía primero. ¡Es mío! ¡Dámelo, Jason! ¡Que no, es mío! Y entonces Caillou recordó lo que la señorita Martin les había dicho sobre compartir y tomar turnos. Jason, ¿por qué no dejas que Jeffrey lo use un rato? Leo, ven acá. Podemos tomar turnos. Yo uso mi casco un rato y luego lo usas tú. ¿Sí? Está bien. Gracias, Caillou. Niños, ¿alguien sabe qué es un detector de humo? Un detector de humo suena para decirnos que hay humo en el aire. ¿Por qué es importante saberlo? Porque si hay humo, significa que hay fuego en algún lado. ¡Exacto! Tenemos un detector de humo en nuestro salón. ¿Pueden hallarlo? No, no sé dónde está. No lo encuentro. El humo sube. Así que, ¿dónde debe estar el detector de humo? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está el detector de humo en el pichu! ¡Bien hecho! Nuestro visitante está aquí. Todos sentados, por favor. Niños, díganle buenos días al jefe de bomberos. ¡Buenos días! ¡Hola, niños! Veo que ya tenemos a cuatro bomberos en la clase. Me gustan sus cascos. El mío es muy pesado. ¡No, perdón! Hoy vamos a practicar qué hay que hacer si hay un incendio en la escuela. ¿Alguien sabe cómo se le llama eso? ¡Un simulacro! ¡Sí! Antes que nada, los incendios no pasan muy seguido si tienen cuidado. Pero un incendio puede ser peligroso. Así que necesito que todos sepan qué hacer si hay uno. Hoy vamos a probar la alarma. Siempre que la oigan, deben dejar lo que están haciendo y salir de la escuela. Suena muy, muy... ¡Fuerte! ¿Quieren oír qué tan fuerte suena la alarma? ¡Sí! ¡Listos! ¡Aquí viene! ¿Les pareció que eso fue fuerte? ¡Sí! Entonces ya oímos la alarma. Ahora necesito que salgan rápido y con mucho cuidado. ¿Podrían ayudarme nuestros cuatro bomberos? Caillou quería ayudar al jefe de bomberos. Pero recordó que Leo también quería usar el casco. ¡Ven, Leo! ¡Tú serás ayudante! ¡Gracias, Caillou! ¡Muy bien, Leo! ¡Dame tu mano! Ahora todos dense la mano y enfila. Es importante estar callados al salir. ¿Listos? ¡Andando! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Muy buen trabajo! Traje a un amigo que está ansioso por conocerlos a todos. ¡Muy bien, Leo! ¡Muy bien, Leo! ¡Muy buen trabajo! ¡Muy buen trabajo! Él es Sparky. Ven, Sparky. Te presento a mis amigos. ¿Quieren verlo hacer un truco? ¡Sí! Sparky, ¡habla! ¡Buen perro! Ahora, ¿quién quiere ser el primero en sentarse en el camión? ¿Puede venir Caillou? ¡Claro! ¡Sí! Hay espacio para los dos. ¡Es muy grande! ¡Riu, riu, 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 riu! ¿Quieren hacer sonar la sirena? ¡Sí, por favor! Prepárense, porque la sirena suena muy, muy fuerte. Tiene que avisarle a todos los autos que se hagan a un lado y dejen pasar al camión. ¿Listos? Hazlo otra vez, Caillou. Es turno del lío. ¡Sí! ¡Sí! Aquí vamos a nuestro camión rojo. ¡Fuera del camino! ¡Tenemos prisa! Sparky, ¡habla! Yo voy a ser bombero cuando sea grande. ¡Qué bueno! Estaremos muy contentos de tenerte en nuestro equipo. Gracias. ¿Quién quiere subir ahora? ¡Yo! Ten, Caillou. Es tu turno. Te toca usarlo. Gracias, Lio. Yo también voy a ser bombero cuando sea grande. ¡I, i, i! Caillou pensó que él y su mejor amigo Lio harían un gran equipo de bomberos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 Si ayudar quieres la tendrás Soy Caillou, el gran bombero Uso un sombrero y ropa especial Él sabe como una manguera usar Manejo un gran camión y la sirena suena fuerte Es Caillou, el gran bombero Saludo al pasar y mi mamá orgullosa está Es Caillou, el gran bombero Hasta mi perro me acompañó Un bombero es valiente, un bombero es feroz Una alarma es importante, es verdad Checa bien las baterías nuevas tienen que estar Si hay fuego o humo, ves Sal de prisa, broma no es Llama a un bombero de verdad Llama a un bombero de verdad Uy, solo era el señor Hinko en su parrilla Ups, lo siento señor Hinko Caillou al rescate Adivina qué Gilbert Leo va a venir Y le voy a enseñar el carrito que el abuelo me dio Antes fue de mi papi Lo tengo por aquí Aquí está Gilbert, esa caja es para juguetes, no para gatos Muñeca se esconde ¡Te encontré! ¿Caillou juega a escondidas? Ahora no, Rosie Leo va a venir a jugar con los carritos ¡Me escondo! ¿Rosie juega tan bien? ¡Brum! Ahora no, Rosie Rosie juega a los carritos No, Rosie Todavía no eres grande para jugar con carritos ¡Rosie, grande! No así de grande Tienes que ser grande como yo Rosie, ayuda a Caillou ¡Rosie! A Caillou, como a muchos hermanos mayores No le gusta que su hermanita desordene sus juguetes Ahora tengo que empezar otra vez ¡Ya llegó Leo! ¡Caillou! Hola Leo ¿Sabes qué? Mi abuelo me dio un carrito que antes era de mi papá ¡Guau! Y debe ser muy viejo Ajá Y tiene puertas que se abren ¿Puedo verlo? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Rosie! ¿Dónde están mis carritos? Ojalá los encontremos Escondidos ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ja, ja, ja, ja! Creo que ya sé dónde están Tenemos que rescatar esos carritos Será un gran trabajo Ya sé cómo podemos sacarlos ¡Sígueme! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí abajo, Leo! Tú saca el otro Está atorado Yo te ayudo ¡Hey! ¡Gilbert! ¡Gilbert! Me haces cosquillas Lo tengo El equipo de rescate Ya está listo ¡Escondidas! ¡Rosie juega también! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Vroom! 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 ¡Listo! Ahora ya podemos bajarlos ¡Muy bien! ¡Engancha uno! ¡Listo! ¡Listo! El carrito que me dio el abuelo sigue perdido Igual que el amarillo y el de la raya negra Vamos a usar la grúa ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ya están a salvo! Y este es el que era de mi papá ¿A qué están jugando, niños? Todos esos autos estaban atrapados en las rocas Y los rescatamos Eso fue mucho trabajo Deben tener hambre ¿Les gustaría comer algo? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Me parece bien Mientras ustedes ordenan aquí Yo les haré un bocadillo ¡Rom! 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 ¡Mmm! ¡Cayu! ¡Vamos a comer! Rescatar carritos es divertido Sí Me gusta sacarlos con la grúa ¡Rom! ¡Mmm! ¡Rosy juega también! ¡Ahora no, Rosie! ¿Qué le haces a mi carrito, Rosie? ¿Rosie juega también? A Kaiju no le gustaba mucho que Rosie jugara con sus carritos. Pero entonces recordó lo divertido que había sido rescatarlos. ¿Quieres hacer otro rescate, Lio? ¡Sí! Rosie, ¿escondes mis carritos otra vez? ¡Rosie esconde carritos! Rosie puede ayudarnos con el rescate. Sí, ella puede usar el remolque. ¡Vamos, Lio! ¡Tenemos más rescates que hacer! Doblaje Copos de nieve ¡Que venga, que venga, que venga! Kaiju esperaba ansioso la primera nevada de invierno. Todas las mañanas deseaba que la nieve viniera. ¡Aún no llega! Kaiju sabía que tenía que esperar. Pero era tan difícil. Ya quería jugar en la nieve. ¡Aún no llega! Kaiju vigiló y esperó toda la mañana a que llegara la nieve. ¡Aún no llega! Paciencia, Kaiju. El pronóstico dijo que va a nevar hoy. Solo tienes que ser paciente. A veces, esperar por algo es lo más difícil de hacer. ¡Por favor, Gilbert! ¡Puedes hacerlo! ¡Salta, Gilbert! Kaiju quería enseñarle un truco a Gilbert. Pero Gilbert no estaba interesado. ¡Por favor, Gilbert! ¡Salta! ¡Acuéstate, Gilbert! ¡Acuéstate! ¡Quieto! ¡Gilbert! ¡Gilbert! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué sucede, hijo? ¡Está nevando! ¡Está nevando! Me encantan los copos de nieve. ¿Me dejas salir a jugar? ¡Claro que sí, Kaiju! ¡Sí! Kaiju tenía mucha prisa por salir. ¡Alto ahí! Creo que si sales así, vas a caminar en círculos. ¡Caminaré como pato! ¡Cuac, cuac! ¡Haré un muñeco de nieve! Creo que no hay suficiente nieve para eso. Kaiju sabía que mamá tenía razón. No había suficiente nieve para su muñeco. Pero sí para hacer ángeles de nieve. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Kaiju comenzó a pensar en cómo haría su muñeco en cuanto hubiera suficiente nieve. Kaiju soñaba con hacer el muñeco de nieve más grande del mundo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Guau, es enorme! ¡Es muy grande! ¡Muy bonito, ¿verdad? ¡Guau! 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 ¡Hasta pronto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿De qué te ríes? Ah, hola, Sara. Haré el muñeco de nieve más grande del mundo. Pero tengo que esperar a que haya más nieve. Mira, sé atrapar copos de nieve. Mmm... Te apuesto a que atrapo más copos de nieve que tú. ¡Aaah! 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 ¿Sabías que cada copo es diferente? Sí, yo los veo iguales. ¿Por qué son tan pequeños que no se nota? ¡Es para aquí! ¡Enseguida vuelvo! Caillou sabía qué necesitaban para ver cosas pequeñas. Trajiste una lupa. ¡Qué gran idea! Caen muy rápido. ¡Caillou, rápido! Caillou no sabía cómo podrían ver los copos si se derretían tan rápido. Mira, se quedaron ahí. Todos son diferentes. ¡Es cierto! ¡Te lo dije! Oye, ¿y si nosotros hacemos copos, Caillou? ¿Cómo? ¡Ve, te enseñaré! En la escuela, Sara había aprendido a hacer copos de papel. Así que le enseñó a Caillou cómo hacerlos. Tomas una hoja blanca de papel y la doblas haciendo un cuadrado. ¡Roshi juega también! Luego tomas las tijeras. ¡Roshi, tijeras! No, Robsy. Tú eres pequeña. ¿Por qué no mejor dibujas unos copos? ¡Roshi, dibuja! Estas tijeras son para niños grandes como Sara y yo. ¿Y ahora qué hago? Corta las esquinas con cuidado. Ahora, recorta las orillas y haz diferentes diseños. Luego, desdobla el papel y... ¡Tarán! 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 Caillou estaba muy orgulloso de su copo. Y entonces notó algo muy especial en él. ¡Miren! Son diferentes, igual que los verdaderos. ¡Gilbert, mira! Hicimos copos de nieve. ¡Mira esto, Sara! ¡Gilbert salta! ¡Bien, Gilbert! Creo que después de todo, Caillou sí le enseñó un nuevo truco a Gilbert. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Kaillou tira y anota! ¡Uf! A Caillou le encantaba patinar, en especial cuando iba muy, muy rápido. ¡Miren! ¡Voy muy rápido! ¡Guau! ¡Pareces un cohete! ¡Uy, cuidado! ¡Uy, cuidado! ¡Uy, cuidado! Caillou se acordaba de cuando le era tan difícil patinar como a su hermanita. Estaba muy orgulloso de lo bueno que era ahora. ¡Hola, Billy! ¡Hola, Caillou! A Caillou le encantaba ver a los chicos grandes jugar hockey. Patinaban tan rápido. Deseaba ser como ellos. ¿Qué opinas, campeón? ¿Fue suficiente? ¿Quieres chocolate caliente? Papi, ¿puedo jugar hockey? Bueno, no lo sé, Caillou. Yo ya soy un niño grande, sé patinar bien y rápido como un cohete. Bueno, eso es cierto, hijo, pero aún te falta para jugar en un equipo. Podría jugar con Billy. Pero antes pregúntale. ¡Billy! ¿Podría jugar hockey contigo alguna vez? Si no te importa. Claro, no jugamos en serio. Puedes jugar con nosotros cuando quieras. ¡Gracias, Billy! Bueno, creo que tendremos que comprarte tu equipo. ¿Un verdadero casca de hockey y guantes como Billy? Por supuesto. Y un bastón. No lo olvides. ¡Sí! Al día siguiente, papá llevó a Caillou a la tienda para comprar su equipo de hockey. Este es un equipo de segunda mano. Cuando a los niños les queda pequeño, su equipo lo cambian aquí por tallas mayores. ¡Mira, papi! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy grande! Mira, pruébate este. Muy pequeño. ¡Es perfecto! No me duele, papi. ¡Qué bueno! Ven, pruébate estos. ¡Vámonos! Quiero enseñarle a mami y a Rosie. Espera un momento. ¿No olvidas dos cosas muy importantes, hijo? Necesito un bastón y un disco. Papá encontró un bastón. Pero era demasiado largo para Caillou. El señor de la tienda lo cortó a la medida exacta. Caillou ya tenía todo lo que necesitaba para jugar hockey con Billy. Estaba tan emocionado. Y este es mi bastón de hockey. Y mis guantes y... ¡Ja, ja, ja! ¡Gilbert! ¡Tú no cabes ahí! Muy lindos, Caillou. Puedes golpear mi cabeza y no me duele nada, Rosie. Tiene cabeza dura. ¡Ja, ja, ja! Al día siguiente, papá ayudó a Caillou a practicar algunos tiros. ¡Sí! ¡Ese fue un buen tiro, Caillou! ¡Sí! ¡Excelente, hijo! Esa tarde, Caillou estaba impaciente por ir a la pista. Sabía que estaba listo para jugar con los niños grandes. ¡Ten calma, Caillou! Recuerda que no es fácil jugar hockey. ¡Allá va, Caillou! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Papá tenía razón. Era más difícil de lo que Caillou pensaba. Son muy buenos, ¿no crees? Y yo no soy bueno. Ya no quiero volver a jugar. ¡Hola, Caillou! Creo que lo hiciste muy bien para ser tu primera vez. Recuerda que Billy y sus amigos lo han jugado mucho más tiempo que tú. Sí, es cierto. Ah, quiero darte algo. Esto era mío cuando era joven. ¡Guau! ¡Gracias, papi! Ahora te queda grande. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero si sigues practicando, para cuando te quede, vas a poder jugar tan bien como Billy y sus amigos. ¿En serio? Por supuesto. Y... yo conozco un buen lugar donde podrías practicar. A Caillou le encantaba ir a casa de lío a patinar, porque tenía una pista de hielo en su patio trasero. ¡Oh! ¡Ahora tú me lo pasas! A Caillou le gustó practicar con su mejor amigo. Sabía que juntos podrían mejorar. Música ¡Sí! ¡Lio tira y anota! ¡Con asistencia de Caillou! Esa noche, Caillou estaba cansado de tanto practicar. Pero se sentía feliz. Sabía que algún día, cuando el uniforme de papá le quedara bien, sería un gran jugador de hockey. La práctica hace el maestro. No basta una vez, solo practica sin parar. Debes hacerlo una y otra vez, hasta que lo hagas bien. Yo recuerdo que, cuando aprendí a patinar, practiqué sin parar una y otra vez, hasta que yo lo logré. Solo practica y perfecto serás. Solo practica y lo vas a lograr. Solo practica y hazlo otra vez. Practica y mucho éxito vas a tener. Jugar fútbol es difícil. ¡Sí lo es! Mucho esfuerzo has de hacer. ¡Lo haré! Solo practica una y otra vez. Y muy bien lo pasearás. Solo practica y perfecto serás. Solo practica y lo vas a lograr. Solo practica y hazlo otra vez. Practica y mucho éxito vas a tener. Practica y mucho éxito vas a tener. Caillou y el deslizador. Esa mañana, Caillou estaba emocionado. Estaba ansioso por llegar a la escuela. Hoy tienes muchas ganas de ir a la escuela, Caillou. Hoy iremos a deslizarnos. ¡Ah! ¿Tienes que llevar tu deslizador? ¿Sí? Tomaré mi bólido espacial verde. ¡Ay, Caillou! ¿Por qué me lo dices hasta ahora? Ya tenemos que irnos. ¿Sabes dónde está mi deslizador? No estoy segura. No hemos salido a deslizarnos este año. Hay que buscarlo. ¡Rápido! Mamá y Caillou buscaron en el sótano. Y buscaron bajo las escaleras. Hasta buscaron en el ático. Pero no encontraron el deslizador de Caillou en ningún lado. Te aseguro que lo encontraremos esta noche. Pero lo necesito hoy. Lo siento, Caillou. Pero tenemos que irnos. Tal vez tengan deslizadores extra en la escuela. Caillou estaba triste por no tener su deslizador. No tienen deslizadores extra, Caillou. Pero creo que alguien podrá compartir el suyo contigo. Adiós, hijo. Trata de sonreír. Te aseguro que te divertirás. Adiós, mami. ¡Mirá, hija! ¡Qué lindo! Ya me urge llegar al parque. ¿Trajiste tu bólido espacial verde, Caillou? No. No lo encontramos. Puedes usar el mío. Nos turnaremos. Gracias, Leo. Pero quiero mi propio deslizador. Niños, vengan todos. Es hora del almuerzo. Yo traigo galletas de chocolate. ¿Terminaste tu almuerzo? Sí. Bien. ¿Vienes conmigo un momento? ¿Y qué te parece? Es solo una caja vacía. Sí, es cierto. Pero me parece que tú podrías convertirla en otra cosa. ¿En qué? En un deslizador. ¿Un deslizador? Sí. Usamos cajas como deslizadores todo el tiempo. Y algunos son muy rápidos. ¿Podría decorarla un poco, señorita? Es una magnífica idea. Y de seguro tus amigos te ayudarán. Caillou pasó bastante tiempo decorando su deslizador. Quería que fuera algo muy especial. ¿Quieres que parezca un auto de carreras, Caillou? No, quiero que se parezca a los trineos que vi en televisión. El verde es avanza. ¡Vamos! 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 Cuando Caillou y sus amigos llegaron al parque, se divirtieron muchísimo jugando en la nieve. A polémica! ¡Vamos! Ja, 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 ja. ¡Laメalía! Ja, 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 ja! ¿Quién quiere ir a deslizarse? Díganme. ¡Yo! Ven, Caillou, ¿qué estás esperando? ¿Y si mi deslizador no sirve? La maestra dijo que sí. Ven, una carrera hasta la colina. ¿Todos están listos? ¿Listo? ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera! ¡Cuidado con el bólido! ¡Guau! ¡El tuyo llegó más lejos! ¿Me prestas tu deslizador, Caillou? Yo ya quiero usarlo. ¡Claro! ¡Todos pueden usarlo! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Sí! Caillou estaba orgulloso del deslizador que hizo. Y le dio gusto que fuera grande para compartirlo con todos sus amigos. ¡Mostrar y contar! Voy a usar muchos colores. ¡Ya está! ¡Mira mi auto! Yo hice un iglú. ¿Tú qué hiciste, Clementine? Hice un campo de flores. ¡Oh! Escuchenme, niños. Es hora de limpiar. ¡Sí! Haremos más cosas mañana. Y hablando de mañana, niños, la actividad que haremos será mostrar y contar. ¡Sí! ¿Sí, Caillou? Señorita Martin, ¿qué es mostrar y contar? Significa que todos traerán algo de casa para mostrar en clase y nos contarán por qué creen que es especial. ¿Puedo traer algo con lo que me gusta jugar? ¡Claro que sí! Pueden traer lo que quieran. Yo ya sé qué voy a traer. ¿Vas a traer a tu león? No. Traeré otra cosa. Será una sorpresa. Yo también traeré una sorpresa. Caillou no sabía qué era lo que iba a llevar. Deseaba saber qué era lo que Leo y Clementine llevarían. ¿Qué era lo que Leo y Clementine? ¡Sí! Quería encontrar una sorpresa extra especial para llevar a mostrar y contar. ¡Sí! 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 ¿Qué es lo que están tramando? Quiero encontrar una sorpresa especial para llevar a mostrar y contar. ¡Sorpresa! ¿Por qué no escoges tres cosas si practicas mostrar y contar después de la cena? Tal vez eso te ayude a decidir. Caillou pensó que era una buena idea y fue a buscar a sus tres juguetes favoritos. Después de la cena, Caillou ensayó su mostrar y contar. Este es Rexy. Es un dinosaurio. Tiene dientes grandes, pero no es malo. Es mi juguete favorito. La siguiente sorpresa es mi cometa. Cuando llevo mi cometa al parque, vuela muy alto. ¡Los y cometa! La última sorpresa es mi camión. Me gusta porque la escalera sube. Y además las luces se encienden. ¿Y cuál les gustó más? Pienso que los tres son muy especiales. Pero más Rexy porque es un dinosaurio. Pero Rexy no sería una sorpresa para Leo. ¿Qué tal la cometa? Pero Caillou recordó que Clementine estaba con él cuando la hizo volar. No será una sorpresa para Clementine. Tal vez no, pero para todos los demás sí lo será. Bueno, también tienes tu camión. Caillou no estaba seguro de qué llevar para mostrar y contar. Hijo, ¿por qué no le das vueltas y lo decides mañana? ¿Le doy vueltas a mi camión? No, es una expresión. Quiere decir que si te vas a la cama y lo piensas, mañana cuando te despiertes, tal vez sepas lo que quieres hacer. ¡Sorpresa, Caillou! Pero en la mañana, Caillou aún no sabía cuál juguete sería la mejor sorpresa. ¿Caillou triste? Es que no sé qué llevar, Rexy. La señorita Martin dijo que lleváramos lo que quisiéramos. Pero lo que quiero es que sea una sorpresa para todo el mundo. ¡Sorpresa! ¡Papi! ¿Sí? ¿Podrías hacerme un favor? Claro, ¿qué quieres? Y mi abuelo usaba esta brújula cuando se iba de campamento. Para no perderse. Señorita Martin, mi grillo de la suerte no está en su jaula. ¡Oh, grillo! ¡Lo encontré! ¡Gracias! ¡Qué bueno! ¡Excelente! ¡Bien hecho! Con el grillo de Clementine guardado en su jaula, llegó el turno de Caillou para mostrar y contar. ¿Caillou? Lo que trato para mostrar y contar es algo muy grande. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Iba a traer uno de mis juguetes. Pero con mi hermana Rosie me divierto más que con cualquiera de mis juguetes. ¡No! 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 Caillou el Mago. ¡Gracias, abuela! ¡Mira esto, Rosie! A Caillou le encantaba que la abuela llegara de visita. Siempre inventaba algo para divertirse. ¿En qué mano está el globo? Mmm, en esa. Es magia. ¿A dónde se fue? ¡Ahí está! Veo que ya descubriste el truco, Gilbert. Lo dejaste caer en el sofá cuando lo tenías en la espalda. ¿Me enseñas cómo hacer trucos de magia? Oh, ¿así que quieres ser mago, Caillou? Sí, Rosie me ayudará y haremos trucos para papá y mamá. ¡Sí! A Caillou y Rosie les emocionaba la idea de hacer un espectáculo de magia. Pero Caillou quería verse como un mago verdadero. Quiero una varita mágica y una capa. De seguro encontraremos algo en la casa que nos sirva. ¡Vamos a buscar! ¿Qué tal esto como varita mágica? Es una pajilla. Caillou no creía que una pajilla pudiera funcionar. ¡Rosie, sed! Abracadabra, abracacer, le daremos a Rosie algo rico de beber. ¿Tú no quieres también, Caillou? No, gracias, abuela. Voy a buscar una capa. ¡Ay! ¿Caillou? Mira, encontré una capa. ¿Qué es eso? ¡Magia! Eso no es magia, Rosie. Es... ¡Gilbert! Hasta Gilbert se sabe algunos trucos de magia. Pero antes de hacer más trucos, tenemos que guardar todas estas toallas. Sí, abuela. Vengan, les enseñaré a doblarlas. Gracias, Caillou. ¿Ya empezamos el espectáculo de magia? Solo te falta otra cosa. Caillou ya tenía su varita y su capa. No creía necesitar ninguna otra cosa. ¡Guau! ¡Un sombrero! Sí, el sombrero de copa de tu papá lo usó cuando se casó con tu mamá. Pero creo que no le importará si lo tomamos. ¿Cómo me veo? Espléndido. Pareces un mago de verdad, Caillou. ¿En qué mano está la pelota, Rosie? ¡Oh! ¡Je, je, je, je! ¡Ella! ¡Es mía, Gilbert! Creo que ese truco no funciona con una pelota que rebota. En especial si Gilbert está cerca. ¿Por qué no mejor desapareces otra cosa como el conejo? Mmm, no. Algo más grande. ¡Grande! Ya sé. Podría desaparecer a Rosie. Te escondes detrás de mi capa. Y cuando diga las palabras mágicas, te metes bajo la mesa, ¿sí? ¡Qué gran idea! Si le ponemos un mantel a la mesa, nadie podrá ver a Rosie escondida ahí. Iré a buscar uno. ¡Abracadabra! Ya, Rosie, escóndete bajo la mesa. No, Rosie, te tienes que meter bajo la mesa. Mira, obsérvame. ¡Abracadabra! ¡Je, je, je! ¡Caillou! ¡Ya te vi! Listo, eso nos servirá. Ahora necesitas público. Voy a traer a mamá y a papá. Escucha, Rosie, esta vez métete bajo la mesa cuando diga, ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! Gilbert, estás arruinando mi truco. ¿Cómo va nuestro pequeño mago? La abuela dice que has estado ensayando un truco. ¿Podemos verlo? Caillou no estaba seguro de poder hacer el truco. Pero estaba dispuesto a intentarlo. Bueno. ¡Abracadabra! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abracadabra! ¡Rosie desaparecerá! ¡Tarán! ¡Es sorprendente! ¿A dónde se habrá ido? Espero que puedas reaparecer a Rosie, porque no querrá perderse su refrigerio. Caillou no sabía qué hacer. No había ensayado cómo reaparecer a Rosie. ¡Abracadabra! ¡Rosie, vuelve ya! ¡Vuelve ya, Rosie! ¡Bien hecho, Caillou! ¡También tú, Rosie! ¡Bravo! Y ahora los pequeños magos tienen que ir a la cocina por su refrigerio. ¡Sé hacer otro truco de magia! ¡Desapareceré mi refrigerio! ¡Abracadabra! ¡Gracias! ¡Haz un espectáculo! ¡Soy Caillou el Magnífico! ¡Feliz estoy aquí! ¡Magia y trucos yo haré y desapareceré! ¡Y una show yo voy a dar sorpresas! ¡Tú verás! ¡Tendrás que ver de cerca! ¡Sé que no lo creerás! ¡Magia, magia! ¡Eso me gusta hacer! ¡Magia, magia! ¡Un truco yo haré! ¡Vean todos cómo le pongo la mascada a Gilbert! ¡Ahora diré las palabras mágicas! ¡A la casan! ¡A la casín! ¡Mírenme! ¡Y ¡Bum! ¿Dónde está Gilbert? Divertido es dar un show, hazlo tú también. Llama a tus amigos, soy feliz tú vas a ser. Canta, baila, actúa, guitarra aprenderás. Intenta algo más y una estrella tú serás. ¡Magia, magia! ¡Eso me gusta hacer! ¡Haz lo que a ti te gusta y un show podrás tener! El castillo de Caillou. Caillou jugaba a castillos y dragones con Teddy y Gilbert. Cuidado, Teddy. Hay un dragón en la cama. ¡No, Gilbert! ¡Quédate! ¡Tú eres el feroz dragón! Solo que Gilbert no quería jugar. Necesito un dragón. Mami, ¿has visto a Gilbert? No, no lo he visto. Gilbert, ¿qué hiciste? ¿Te escondiste? Parecía que Rosie se divertía. Caillou decidió averiguar qué estaba haciendo. ¡Sándwich para la muñeca! ¡No, Caillou! ¡Rosy juega con soldado! Pero necesita un soldado que salve a Teddy del dragón. ¡No! ¡Tiene hambre! Escuchen los dos. Compartan sus juguetes. Busquen cómo jugar juntos. Las cajas le dieron a Caillou una maravillosa idea. Mami, ¿puedo usar las cajas? Voy a construir un castillo. Sí, pero tú y Rosie tienen que compartir y jugar juntos. Sí, mami. ¿Quieres jugar algo conmigo, Rosie? ¿Muñecas? No, no muñecas. ¡Dragones! Caillou se sintió mal. No había querido asustar a su hermanita. No te asustes, Rosie. Ten. El soldado te protegerá del feo dragón. Gilbert será el dragón. Y esas cajas serán nuestro castillo. ¿Quieres ser una princesa, Rosie? Princesa Rosie. Y yo voy a ser el príncipe. Pero primero hay que construir el castillo. ¡Rosy la princesa! ¡Rosy la princesa! ¡Rosy la princesa! ¿Caillou? ¿Sí? ¡Ya te vi! ¿Cómo está quedando el castillo? Necesitamos unas ventanas. ¿Nos ayudas? Sí, claro. Iré por unas tijeras. Enseguida vuelvo. ¡A ver! ¡Ya lo tengo! ¡A ver! ¡Rosie tiene rojo! Caillou compartió los colores con Rosie Muy pronto, las cajas parecían un castillo de verdad ¡Bien hecho! ¡Ups! ¡Hay alguien atrapado en el castillo! Ahora que el castillo estaba terminado, Caillou decidió que ahora sí debería parecer un príncipe Iré arriba a buscar ropa de príncipe ¡De acuerdo! ¿Y qué opinas, Rosie? ¿Buscamos ropa adecuada para una linda princesa? ¡Sí! ¡Soy el príncipe Caillou! ¡Y este es mi castillo! Caillou se sentía como todo un príncipe ¡Rosie, princesa bonita! Ya estaban listos para jugar en el castillo El feroz dragón no podrá entrar a nuestro castillo, princesa Rosie Pero, ¿dónde estará ese dragón? Caillou, el dragón allá está Se durmió frente a la puerta del castillo No podremos salir El dragón se durmió Ya sé qué hacer ¡Dragón! ¡Despierte! Está bloqueando la puerta ¡Adiós! 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 ¡Mira! ¡El dragón despertó! Ven, Gilbert, trata de entrar al castillo Gilbert, no era un dragón demasiado bueno El dragón se durmió Necesitamos un dragón que no se quede dormido siempre ¿Qué les parecerían dos dragones? ¡Lanza fuego y lanza cosquillas! ¡Gayú! ¡Keyu! ¡Ayuda! ¡Basta, dragón! ¡Suelta a la princesa Rosie! ¡Oh, no! ¡Es el valeroso príncipe! ¡No, dragón! ¡Vete! ¡Sí! ¡Ahora les haremos cosquillas! Y el príncipe Caillou y la princesa Rosie se divirtieron jugando juntos en su castillo y persiguiendo dragones todo el día. ¡Suscríbete al canal!